Lentamente me acerco a sentir Tu familia vendecerse en ti A tu palpones es psicoteclar Quiero aprender eso que solo tu la ves no pa' Véngame a volar, no dejes nada al azar Aunque pienses que esto es una de las malas Inténtalo conmigo, no lo dudes más Que el miedo no detenga tus ganas de intentar Cuéntame el camino de la verdad Quiero saber que solo tu me vas a hacer quejar Más de tus mandatas de cada verso a sol No limites el tracete de tu intuición Enséñame a volar, no dejes nada al azar Y aunque pienses que esto es una casualidad Inténtalo conmigo, no lo dudes más Que el miedo no detenga tus ganas de intentar ¡Gracias! ¡Gracias! Siéntame a volar, no dejes nada al azar Y aunque pienses que esto es una casualidad Inténalo conmigo, no desequilibra y el miedo no le deja nunca me atrevesar y el miedo no le deja nunca me atrevesar y el miedo no le deja nunca me atrevesar y aunque piensas que eso es una casualidad si estás loco vivo, no lo dudes más y el miedo no le deja nunca me atrevesar y el miedo no lo que no nos ha meto y eso no lo deja gustar ahora!!